El domingo ayer hubo un acontecimiento que Gustavo Temprano refería y era la decisión del ministro de salud pública, el doctor Daniel Rivera, contra la encargada provincial de salud pública porque estaba advirtiendo o estaba amenazando con cancelación a las damas bajo su responsabilidad porque no estaban dispuestas a asistir a un acto de las mujeres ayer en el centro olímpico aquí en la capital de la república. La señora Batista, la doctora Batista colgó o mandó un audio donde advertía a sus compañeras que se abstengan a la consecuencia y que ella le iba a poner en una lista para cancelación si mantenían la actitud de renuencia, de asistir al acto que había convocado Yadira Enríquez a quien se juramentó ayer como presidenta de las mujeres modernas, de las mujeres del partido revolucionario moderno. Un acto muy bonito, muy concurrido y digo yo, fíjense cómo termina todo. Hoy los medios no hablan del acto. Hoy los medios están hablando de la suspensión inmediata que dispuso Daniel Rivera contra una doctora que amenazó con cancelar a sus compañeras que no asistían al acto. O sea, hablan de la señora que no fue. Exactamente. Porque como la suspendieron a ella, fue que ella no fue. Ella no fue. Digo, estoy haciendo una parodia. Sí, pero no se habla del acto. No se habla del acto. Para que tú veas. De lo que se está hablando es de la decisión del ministro para cancelar a una señora que de manera imprudente. Yo quiero compartir el audio para que la gente que no ha visto por las redes sociales este audio, no lo he escuchado, pueda enterarse de qué fue lo que ocurrió y nosotros lo pondremos en contexto ahora cuando lo escuchemos. Vamos a ver, Boru, si nos ayuda. Buenas tardes. A todas las mujeres de la DPS que realmente se les mandó hacer una invitación para mañana y ninguna ha aceptado a ir a la capital, a la actividad de las mujeres. Todas saben a qué atenerse. Ustedes saben bien que yo tengo los juegos pesados. Ustedes lo saben bastante bien. Y esa es una invitación obligatoria. Yo mandé a Lucy y a Oris a hacer la invitación y nadie ha dicho yo voy para la actividad. Entonces, miren, todas, todas, ustedes sencillamente, yo voy a hacer un listado de la gente que trabaja aquí y que no tienen interés de ir a la marcha. Y lo voy a mandar para el partido, definitivamente. Incluso como estamos ahora en la disposición de que cualquier actividad y cualquier cosa que ocurra, se va a proceder a cancelar a las personas. Y se lo digo honestamente, me siento muy mal, porque ustedes hoy tienen un empleo por el PRM. ¿Ok? Entonces, miren a ver lo que van a hacer. Va a estar un vehículo ahí en la plazoleta a las 5 de la mañana. Así que miren a ver lo que van a hacer. Y por este medio van a poner ahí las personas que van, porque necesito tener evidencia. Entonces, ya se terminó la situación. Yo voy a mandar un listado porque hay bastante PRMista que quiere un trabajo. Y ustedes que lo tienen no quieren ni siquiera ser obedientes a las situaciones del partido. Así que miren a ver, miren a ver, yo mandé una lista ya en la semana pasada y ahora voy a mandar la lista nueva con las mujeres que están trabajando aquí, que las voy a mandar a cancelar a todas. Así que ya ustedes saben. Yo decía anoche cuando yo trataba esto en proceso, yo decía, el que resultó tener los juegos pesados es Daniel Rivera. Daniel Rivera hizo facto, la suspendió. La señora era la doctora Telma Batista. La doctora Telma Batista era directora del DPS en la Dirección Provincial de Salud y ella le manda ese audio el sábado, el día antes de la manifestación de ayer en el Centro Olímpico. Y la advertencia era para que las damas vayan al acto. Y ella decía, y yo tengo que tener evidencia, parece que ella tenía que reportarle a alguien más para arriba que las mujeres fueron al acto, que era obligatorio ir al acto. Yo digo varias cosas, Luisín, y con esto concluyo para que usted intervenga. Mire, una, es una comunicación poco inteligente porque por pesado que doña Telma tenga los juegos no era para poner un audio o escribir ese tipo de cosas. Eso no se escribe, eso no se manda por audio. Usted puede persuadir a sus compañeras que vayan a un acto político del partido porque es importante que vayan, es importante fortalecer el partido, es importante generar la impresión de que el partido tiene un poder importante o de convocatoria, lo que usted quiera. Eso sí, hasta ahí usted puede hacer. Lo otro es, si ellas no van y usted decide cancelarla, bueno, búsquese la manera para cancelarla por otra razón, pero bueno, ¿por qué no fueron? Porque políticamente no es correcto, eso le genera un problema como en efecto lo ha generado porque la impresión que tiene la sociedad de doña Telma Batista a partir de hoy es que es una troglodita, es una dictadora. Entonces eso no es bueno, no le genera una buena imagen. El ministro, yo no sé, este tipo de cosas por lo regular no se toman en la administración pública sin la anuencia del jefe de la administración pública, solo hay un jefe en la administración pública, se llama Luis Rodolfo Abinader Corona, que es el presidente de la república. El presidente, yo me he puesto a pensar, porque el presidente ya venía en un avión, cuando esto se produjo, pero el presidente está, que esto es comunicado 24-7, no importa donde esté, él está activo y respondiendo Twitter desde por allá. Entonces yo estoy seguro, nadie me lo ha dicho, pero yo estoy seguro que eso fue que el jefe de la administración pública tomó la decisión e instruyó al ministro que ejecutara en esa dirección. Me apena mucho por la señora Telma, que no conozco, pero es una funcionaria que esto le genera un problema, esto le genera un perfil en su imagen que no es nada bueno. El acto, yo digo, aunque la prensa no lo destaca, lo que está destacando es la decisión del Ministerio de Salud Pública de suspender a Telma, la directora provincial de salud, pero el acto fue muy concurrido, fue un acto bonito. Estaban ahí los principales dirigentes del partido, José Ignacio Paliza, que juramentó a la directiva del Frente Femenino del PRM, estaba Carolina Mejía, alcancé a ver al director general de aduanas, Eduardo Sanz Lobatón, Tony Peña Guavas también estaba dentro de los asistentes, Tony es el coordinador general del programa de política social, Carlos del Gabinete Social de la Presidencia de la República, pero es una pena que el acto se lo hayan deducido con esto. Alfredo Pacheco Soria, presidente de la Cámara de Diputados, también lo alcancé a ver ahí. De modo que esto se puso feo. La noticia más que todo es la rápida decisión que resolvió el problema del ministro de salud, Daniel Rivera, porque no fue que la suspendió, sino que dijo, esto es inaceptable. Y como tal, como ese estilo de este gobierno, esa suspensión huele, allá usted no vuelve más. Porque... Al que suspende aquí no lo ponen más. No lo ponen más. Y al que dice que va a coger una licencia, nunca ha regresado el que ha cogido una licencia. No hay un solo caso. No hay un solo caso. Entonces, eso está resuelto porque la doctora no tiene cómo resolver eso. Además, ese ambiente de trabajo que va a haber ahí, imagínese usted. Porque hoy las empleadas deben estarse burlando, riéndose, sotorriendo más bien. Pero la verdad es que no se puede... Yo siempre respeto mucho al otro ser humano. No conozco a esta doctora, no la conozco a esa señora. Pero la verdad es que no... Me luce que no tiene la suficiente inteligencia emocional para dirigir algo, de hacer algo que le hace daño a ella, a su partido. Y a su gobierno. Y a su gobierno. Porque a la señora hay que decirle a la doctora que su partido subió al poder, llegó, hizo campaña, atacando ese tipo de cosas. Entonces, cuando viene y lo hace, eso es como que el otro diga, son todos iguales. Ahora, de verdad, al haber una rápida reacción que uno... Porque miren, aquí esas cosas siempre se han manejado. Déjalo que se calme. Que eso se calla solo. O mandan a hacer una investigación. Porque la moda es mandar a hacer una investigación para no hacer nada. No. Lo que hay que hacer es eso. Rían. ¿Ya? Y la verdad es que la lesión que esto da es lo siguiente. ¿De qué estamos hablando hoy? Del acto o de lo de la señora. De la señora que cogió, no dos minutos de fama, cogió dos días de fama. Ya la semana que viene, evidentemente, ya pasará la fila de donde estaba su ejercicio privado. Y esto debe servir. Porque de todo hay que sacar una lectura. Usted no puede obligar a un empleado público a ir a un acto político de su partido. Eso es inaceptable. Mira, la mejor frase que ha dicho en estos días, Daniel Rivera, es esa. Es inaceptable. Pero la señora hizo... La doctora... ¿Cuál es el apellido de la doctora? Telma Batista. Telma Batista. La doctora Batista compitió con Carlos III. O sea, cuando tú llegas a ese nivel, es que la cosa es grande. Que a propósito, Geomar, que es el estilista de moda de... Escúseme, escúseme un dato sobre la doctora Telma Batista. En Barahona, no sé cuántos ginecólogos obstetras existirán. Ella es ginecóloga obstetra. Es una mujer, seguro, muy conocida. No sé, sabrá Dios cuántos partos, cuántos han nacido. Por el tiempo en el ejercicio profesional. Es una mujer que ya debe tener más de 25 años de ejercicio profesional. Que le ha servido mucho a los barahoneros. Seguro la conocen bastante. Miren ustedes como una persona que seguro ha tenido un ejercicio profesional de servicio en el pueblo. Porque los médicos de pueblo, como en Barahona, son gente que se dan a querer porque les resuelven los problemas de salud a la gente. Pero miren ustedes, qué presión habrá sentido ella. No quiero hacer de abogado del diablo aquí, como dicen. Pero qué presión habrá sentido esa señora, médico, con familia. Sabrá Dios cuántas cosas buenas ha hecho por su comunidad esa mujer. Pero un momento, una acción, una actitud quizás ahora lo tira todo por la borda. Eso debe servir de ejemplo para todo aquel comenzando con el presidente de la república o hasta el presidente de la república de que usted ejercer lo que se conocía como poder anteriormente, que podía hacer cualquier cosa. Ya no se puede. No se puede. Eso de que usted es jefe, eso no existe. Sáquese eso de la cabeza. El poder, lo que llaman poder ahora, es difícil de ejercer. Usted lo consigue fácil, pero lo pierde también fácil por ese tipo de acciones y de actitudes que genera la repulsa social y que el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, tomó la decisión de anunciar la suspensión mientras tanto. Pero seguro es la cancelación del puesto de esa señora. Ella va a seguir. Y el Servicio Nacional de Salud inmediatamente se desmarcó. En un Twitter, como respuesta a algo que yo colgué de esa información, me pusieron... Eso no pertenece al Servicio Nacional de Salud. O sea, como diciendo, no es de nosotros. Es de salud pública. Era tan fuerte el escándalo que a cualquiera lo indignaba y ninguna institución quiere cargar con eso. Yadira ha tenido mala suerte, Dani, en las últimas semanas. Bueno, porque eso le empañó el acto tan bonito que se dio ayer en el Palacio de los Deportes de las Mujeres del Partido Revolucionario Moderno. Y digo que ha tenido mala suerte porque ella vino aquí la semana pasada y habló de los famosos Zin pintados de azul y le han caído los palitos a ella no solamente por los Zin o los techados pintados de azul, sino por el logo. Y don Freddy sabe que don Freddy la trató muy bien como una dama aquí la que teníamos la semana pasada. Yo estaba escuchando la entrevista y me pareció... Me pareció que ella hacía un esfuerzo para explicarlo todo. Sentí que fue bien tratada, sentí que estaba cómoda en la conversación. Freddy la trató muy cómoda. Sí, es una dama muy de fe. Es una dama. Yo creo que Yadira es una gran dirigente. Ciertamente, como dice Gustavo, esta cosa no depende de ella, ¿verdad? Porque Yadira no fue quien mandó a esa mujer a hacer ese desorden. Pero ella está haciendo su esfuerzo. A Yadira hay que felicitarla. La juramentaron como la jefa del equipo de las mujeres del Partido Revolucionario Moderno. Pero yendo a lo que decía Jehomar, la señora Telma Batista. Bueno, quizás, como dice Jehomar, ha tirado por la borda esos años de servicio. Pero hay una expresión que dice de la abundancia del corazón habla la boca. Yo me imagino que esa mujer tiene al marido... Si tiene a su esposo, siéntese ahí. ¿Usted lo sabe hoy? Quizás no. Yo no quisiera estar en los zapatos de ese hombre. Yo no quiero estar en los zapatos de ese hombre, no. No, 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 no. Recuerde que en los campos se dice también boca de diablo, corazón de Dios. El pantalón que usted se va a poner hoy es amarillo, como que Jehomar usa. No, que negro, es amarillo. Ese que usted se va a poner. Pero bueno, esta cosa pasa. Eso es que yo espero que la perdone y que ella le pide excusa a su compañera y que vuelva a su trabajo. Son cosas... Eso pasa. O sea, no puedo justificar porque eso no se justifica. No, de ninguna manera. Así no se ejerce una posición de mando. Mire, para usted ser gerente, hay gente para todo. Hay gente para que lo manden, hay gente para mandar. Entonces, para usted ser gerente, para usted manejar el recurso humano, que es lo más complicado, a la máquina usted la maneja y usted se entiende con la máquina. Le puede dar brega por asunto de la tecnología, pero usted se entiende con la máquina. Pero manejar gente es difícil, sumamente difícil. Usted no sabe el día que usted, manejando gente, bueno, al que usted maneja o al que usted dirige o al que usted le encomienda a tarea, ¿verdad?, propia de su responsabilidad, el día llegó al revés, llegó con la cabeza volteada. Entonces, esto hay que manejarlo, hay que tener mucha prudencia, hay que tener mucho tacto. En ese caso concreto, yo digo, ella tenía la manera de hacerle entender a sus compañeras que era importante para el gobierno, era importante para el partido, era importante para las mujeres del PRM que se fuera al acto, que acudieran al acto, que presentaran allí para que vean que fue un acto masivo, como en efecto lo fue. Yo contaba anoche en procesos que pasé alrededor de las 12 o una por el área y eso estaba parada la circulación de vehículos, había tantos autobuses, era un acto nacional, cierto, pero había tantos autobuses, algunos hasta en doble parking, en paralelo, que habían hecho difícil, estaban haciendo difícil la circulación en dirección este o este por la 27 de febrero ahí cruzando la Máximo Gómez. Era un caos lo que había y yo dije cuando pasé por ahí, pero eso, ahí hay gente y se oía el bullicio. Bien organizado, lo estaban televisando y se veía un acto concebido y pensado. Dani, deberíamos de buscar la historia de los audios que han metido al medio a gente que en este tiempo de tecnología de la información y la comunicación lo pasan desapercibido y entonces se encuentran con esos problemas. Esto ha ocurrido anteriormente y si uno busca en la historia encuentra cosas de esas, de gente que ha enviado audio o mensajes por WhatsApp escrito en Puerto Rico. Ustedes recuerdan el escándalo con un gobernador de Puerto Rico que hubo de renunciar, ¿verdad? Sí, claro. Aquí hubo una vez un caso de alguien en el gobierno del PLD, yo no recuerdo como que se quejaba por, le decía ingrato a los dirigentes o miembros del partido que no hacían la actividad de campaña que era necesaria y esas cosas se filtran y se conocen. Lo que no debe de hacerse, no es que no lo hagan escrito o grabado en un audio, es que no lo hagan porque esos niveles de creerse que está por encima del bien y del mal, eso está equivocado, eso está mandado a guardar, como dicen. Sobre todo porque como me observan y lo creí ayer, eso da la connotación que para ir a ese acto tiene que ser obligado. ¿Y le hace daño al partido? Eso es un desdén para la convocatoria porque el resto no ocurrió así en lo que se ve, entonces hacer eso es lo que está dando una connotación que para ir es obligado, entonces eso no le favorece. Los actos políticos tienen que ser libres, con voluntad, con alegría, al mínimo con el asunto de la comida y ese tipo de cosas. No, porque hay que darle sus sanduchitos, es algo que decía la señora, la doctora decía a las 5 de la mañana hay una guagua que va a estar en la plazoleta, la tienen que tomar, si usted se da a las 5 de la mañana sin desayunar y no le dan por lo menos santo, con café quizás, usted voltea la guagua. Eso es de rigor, todos lo han hecho y hay que hacerlo, pero le da de un deseo. Omar tiene razón y eso no es nuevo yo recuerdo en el gobierno de Hipólito un audio que le sacaron a alguien, no sé si fue Aguido que era consultor jurídico donde decía que todo era para lo del partido y después de lo del partido era para lo del partido y después también es del partido y eso le generó un problema, eso se escuchó muy mal, pero ese más viejo de ahí, yo le contaba a alguien esta semana que compartí haciendo anécdotas sobre el doctor Joaquín Balaguer y yo le contaba que el doctor Balaguer tenía a un secretario antes de que lo asumiera Perelló, que lo asumió el papel de secretario y él leía los periódicos al doctor Joaquín Balaguer, antes de eso él tenía a un ciudadano que está vivo, por eso no voy a decir su nombre, que lo usaba como secretario entonces el doctor Balaguer diariamente tenía esa cita con esa persona para responder las comunicaciones oficiales y algunas comunicaciones personales, no, 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 yo tenía otra función era una gente que tenía capacidad para escribir era un intelectual, es un intelectual y entonces esa persona va el día que le tocaba y va al doctor Balaguer y le dicta las cartas que hay que responder bueno, al día siguiente le lleva las cartas al doctor y cuando le lleva la carta al doctor le parece que el doctor no estaba de buen humor y le digo eso no fue lo que yo le dije a usted eso no fue lo que yo le dicté bueno, la persona se va sí, eso fue, no, eso no fue bueno, el otro día la persona va lleva las cartas corregidas y recibe entonces las instrucciones para nuevas cartas en ese momento se lleva un grabadorcito en el bolsillo para grabar las instrucciones del presidente cuando va al día siguiente de eso y le dice al doctor aquí están las cartas léamela lee la carta pero usted no entiende qué es lo que le pasa a usted yo dije otra cosa distinta a la que usted escribió y dice no doctor yo lo tengo grabado aquí lo que usted me dijo para que usted vea que fue exactamente lo que usted me dijo todavía ese hombre está esperando que el doctor Balaguer lo llame para dictarle más cartas oye los audios son peligrosos por freco se tuvo que dedicar a escribir más libros y cómo usted le va a decir al jefe no, usted dijo esto usted está equivocado por freco pero ese señor fue después una figura importante yo sé el presidente de educación fue inclusive Freddy sabe Freddy sabe lo hice pero tuve pero tuve